No me viene nada bien este atasco ahora mismo, por favor. No. ¿Cuánto hay de atasco hoy? Que alguien me saque de aquí. Estoy dándole vueltas a una cosa, ya que estamos aquí en el atasco y por lo menos me da para pensar. Cuando hablamos de sostenibilidad, siempre utilizamos el término descarbonizar la economía, pero ya no usamos el carbón. Entonces, ¿por qué hablamos de descarbonizar? ¿Alguien lo sabe? ¿Y alguien sabe cómo salir de aquí? ¿Sabéis lo que es descarbonizar? Lo lógico. Es como sacar el carbón de la piedra o algo así. ¿Descarbonizar? ¿Sabéis lo que es? No, me suena a algo de tratamiento facial. No, no tengo ni idea. Tratamiento descarbonizante facial. ¿Pero descarbonizar? ¿Sabe usted lo que es? Pues a ver, si tú me lo explicas, descarbonizar. Pues supongo que tiene relación con algo del carbón, pero no sé. ¿Tú sabes lo que es descarbonizar? No. ¿No? ¿No te suena de nada? No. ¿No lo has oído el concepto? Como cuando va sintrando el agua del grifo, ¿no? Ah. Digo yo, no sé. Aquí cada uno me responde una cosa. Yo creo que no tienen mucha idea. Yo tampoco voy a preguntarle a alguien que sepa cómo es Cecilia Foronda. Cecilia, ¿qué significa descarbonizar? Todo el mundo piensa que es eliminar el carbono. Y dicen, pues si ya no usamos carbono, es muy poco, ¿no? Claro. Un 3, un 1%, pero descarbonizar es el gas de efecto invernadero, más importante es el dióxido de carbono. Vale. Y de ahí eliminar el dióxido de carbono es descarbonizar nuestro sistema energético. De ahí viene. Vale. ¿Cómo vamos a descarbonizar? Pues la forma de descarbonizar es pasar a un futuro renovable de energías en las que no emiten dióxido de carbono, CO2. Entonces, antaño, los trenes iban con carbón. A día de hoy hay muchas vías como esta que ya va por electricidad. La clave es pasar a un sistema renovable y para eso la electrificación es clave. Claro, para que yo lo entienda, ¿qué es lo que emite dióxido de carbono? Por ejemplo, los coches a combustión, los barcos... Efectivamente, el avión que consume queroseno... Todo eso todavía tenemos mucho margen de mejora. La clave, la forma más adecuada es empezar, en primer lugar, a reducir. En primer lugar, tenemos que tratar de consumir menos, por ejemplo, elegir sistemas de transporte público y así evitamos emisiones de CO2. Y luego ya, como nos tenemos que mover, pues nos tenemos que mover en un sistema eléctrico y renovable. ¿Para cuándo va a estar la economía descarbonizada? Pues la estrategia que nos hemos marcado en España es que en 2050 nuestra economía esté completamente descarbonizada. O sea, ¿ya no existirán emisiones de CO2? Hay un 3% por ahí que lo que haremos para que sea neutra en carbono será absorber las consumidoras de carbono, que son las plantas, los bosques fundamentalmente, que absorben dióxido de carbono. Pero solamente un 3%. Se prevé que el 97% de nuestro sistema energético esté descarbonizado. Y nosotros, como ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a esa descarbonización? Pues sí, nuestra vida está llena ahora de carbono, ¿no? Pues por empezar, podemos elegir nuestra forma de movernos más sostenible y con menos emisiones. El transporte siempre antes, o sea, el tren antes que el avión. Siempre que puedas llegar a un sitio en tren, mejor que en avión. El coche siempre compartido. Antes que el coche, el transporte público. A más a más, y además de cuidar el planeta, que es cuidar la salud y el tipo, pues entonces la bici, caminar. Todo ese tipo de cuestiones hacen que nosotros empecemos a contribuir enormemente, porque al final somos consumidores lo que demandamos. Si consumimos, si lo demandamos renovable y sin dióxido de carbono, estamos contribuyendo a esa transición energética. Claro, esto al final lo que requiere es que seamos proactivos, ¿no? O sea, que pensemos qué emisiones de CO2 estamos generando con cada uno de nuestros actos. Efectivamente. A veces nos parece complejo, ¿no? Pero es el cliché, apagar la luz. Pues ya estás haciendo algo. Elegir la compañía que te ofrezca electricidad sin emisiones de CO2. Exponer tus propios paneles de autoconsumo. Todo eso ya... Coger el tren en lugar del barco o del avión. Del barco o del avión, efectivamente. Entonces, eso ya nos hace reducir el consumo. Pues me queda muy claro. Muchas gracias, Cecilia. A ti. Muchos pensamos erróneamente que descarbonizar está relacionado exclusivamente con el carbón. Pero la realidad es otra. Descarbonizar hace referencia al proceso de reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, moviéndonos de manera sostenible. Y esto es algo fundamental para el futuro de nuestro planeta.